Dándole la bienvenida al mes patrio, el Ministerio de Educación en el municipio de Potosí desarrolló desfiles con los colegios del casco urbano como parte de la antesala al 14 de septiembre, fecha en la que se celebra la Batalla de San Jacinto. El día de hoy estamos conmemorando un desfile más, esto es conmemoración al 198 aniversario de la independencia de Centroamérica y el 173 aniversario de la guerra nacional. Hoy estamos bajo el lema cantando a mi patrio. El día de hoy están participando dos colegios, uno de primaria y uno de secundaria. Modalidades de educación inicial, primaria y secundaria. Están participando 824 estudiantes, acompañados por la familia, acompañados por el gobierno local, dado que esta es una articulación que tenemos por las instituciones locales. Al finalizar el desfile, estudiantes de los colegios le cantaron a la patria entonando diferentes cantos alusivos al mes patrio. La orquesta nacional del Instituto Nicaragüense de Cultura Dereitó a los potosinos con diferentes melodías. Cicto Carmona Multinoticias Música